En lo que va del año van registrados un total de tres incendios forestales, los cuales se han reportado en San Juan del Río, Colón y Jalpan. Javier Amaya Torres, coordinador estatal de Protección Civil, precisó que los tres incendios forestales registrados afortunadamente no han sido de consideración, aunque constituyen un llamado del inicio tempranamente de la temporada de estiaje. Hasta el momento se tienen consumidas un total de 400 hectáreas a causa de estos incendios. Para este año se espera que los incendios forestales puedan aumentar, derivado de la escasez de lluvia que se tuvo el año pasado. Amaya Torres precisó que ya se cuenta con el equipo y personal que estará atendiendo los incendios forestales y se mantiene también un trabajo conjunto con otras dependencias estatales, las municipales y las federales. Estamos trabajando con CONAFOR y estamos trabajando con todos los brigadistas en el estado, con la SEDEA, que es un gran colaborador en este sentido, con la SEDENA también, que está muy bien coordinados. En el mes de marzo será presentado el Plan Estatal para Incendios Forestales correspondiente a este 2023. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.